Estos detalles se dan en vida y dices así. Bien, gracias. Bien, gracias. Cuando sientas cariño y afecto por los que prefieres, díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora. Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora. Si deseas llevarle una flor al ser que más quiere. Si deseas dar y compartir sin que te lo pidas. No esperes, no esperes, no esperes que muera. No esperes, no esperes, no esperes que muera. Porque en vida deben demostrarle que vales la pena. Hoy estamos, tal vez no mañana, solo Dios lo sabe. No esperes morir para pedir perdón. Las flores en vida llenan el corazón. Porque en el campo santo como a ti las olvidarán. En vida debes demostrarle que vales la pena. Hoy estamos, tal vez no mañana. Hoy estamos, tal vez no mañana, solo Dios lo sabe. No esperes morir para pedir perdón. No esperes morir para pedir perdón. Las flores en vida llenan el corazón. Porque en el campo santo como a ti las olvidarán. Y las flores marchitas para siempre se extinguirán. Muchas gracias.